Hola amor. Hola amor, ¿qué tal? Eh, mira, había pensado que ya que no encuentro nada de cur y está tan mal la cosa ahora, me podrías ayudar a entrar en tu empresa o algo, ¿no? En mi empresa, pero ¿cómo? Sí, ¿qué pasa? Pues que es una empresa de construcción que se busca un perfil más fuerte y no tan frágil, ¿sí? Pero que me estás contando, Javier, me lo estás diciendo en serio. Mira, ¿sabes lo que te digo? Que tú no te preocupes que ya me busco yo la vida. Pero si te estoy haciendo un favor. Hola amor. Hola amor, ¿qué tal? Bien, ¿y tú qué tal? Bueno, echando currículum en todas las empresas que puedo, pero es que no me encogen ni nada. Ahora que eres la capatada de la obra, ¿no te importa que me entregué la empresa? Hombre, algo es difícil, ya sabes, estamos buscando un perfil diferente, como menos cazurro, menos honga honga, menos machista, ¿sabes lo que te quiero decir? Estoy aquí. Venga, hombre, si te estoy haciendo un favor. Hola.